Aqim, recuerda que eres mi sucesor. No lo olvides. Todo musulmán con buen juicio notará claramente los esfuerzos de los enemigos del Islam en aniquilar los principios de esta religión. ¿Querrías venir al bautizo de mi hija? ¿Te apetece? Será un placer. ¿Sí? Por supuesto. Es la primera vez que voy a una iglesia. Quisiera darle las gracias por la ceremonia. Muy bonita. ¿Te ha gustado? Mucho. Muy emotiva. Un musulmán no tiene por qué ir a una iglesia. Es la fiesta de un amigo. ¿Qué problema? Hay que ir a la iglesia y todos tan contentos. Como si no pasara nada. Lo que quiero decir... Me interesa su manera de acercarse a Jesús. ¿Por qué no le has dado la mano? Es una apóstata. ¿Una apóstata? Un cabrón traidor de la. Varios miembros de la comunidad me hablaron de ti. ¿Podría prestarme el libro? Claro. ¿A ti? Mamá, ¿qué conoces de Jesús? Mira lo que lleva tu hija. Anda, sal de aquí. Un libro de infieles. Esto es intolerable. Ahora nos vas a decir que Alá Todopoderoso es tu dios. Los que reniegan de su religión y mueren infieles, sus actos serán en vano. En esta vida y en el más allá. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú crees en un dios que castiga. El mío es lo contrario. ¿Quieres acabar con la familia? No quiero acabar con nadie. Nuestros padres sufren. Eres la vergüenza de la familia. ¡Joseph, quieto! Perdona, Josep. Es tu hermano. Tu hermano. Hermano. Papá, explícamelo. ¿Por qué los cristianos aceptan que sus hermanos se conviertan, todos ellos, al islam? Y los musulmanes no pueden aceptar a los que se convierten a Jesucristo. Es aquí donde te escondes, infiel. No hay más dios que Alá. Y Mahoma, su mensajero. ¡Alao Akbar!